¡Hola chicos! Hoy nos dejamos de comprar para la vuelta al cole. Si queréis ver todo lo que compro, quedar conmigo dentro de un vídeo. Como podéis ver, hay muchos botones y cada botón tiene un material. Vamos por el primero. A ver, ¿qué me toca? A ver... Le vamos a dar al naranja. ¡Subrayador! ¡Vamos a por ello! Me ha tocado subrayadores de colores. ¡Venga, pues vamos! ¡Corre! Que ya sabes dónde estás, ¿no? Sí. ¿Sí o no? ¿O eso crees, no? Sí, ahí. ¿Llegarás? Mira esto. A ver, mira. Esto es mejor. A ver, ¿me lo enseñas? Mira ahí. Amarillo, violeta, verde, rosa, naranja y azul. ¡Huala! ¡Venga, pues vamos! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Vamos! ¡A la cesta! Bueno, vamos a por el siguiente botón. Ya lo tenemos en la cesta. Vamos a por el siguiente material. Pues lo voy a dar a este. ¿Qué? ¡Sí! ¡Bolígrafos de colores! ¡Bolígrafos de colores! ¡Bolígrafos de colores! ¡Vamos! A ver, a ver, por aquí, por aquí, no. ¡Aquí! ¡Voy! Ahí ya está, pues a ver, a ver. ¿Bolígrafos de colores? ¡No! Eso tiene muchos colores. ¿Ese te puede valer? ¡Sí! ¡Vamos! Mira, tiene el negro, el azul y el rojo no hay. Pero bueno, no sirve. Bueno, ya está en la cesta. Ahora, vamos a por el siguiente botón. A ver... ¡Regla! ¡Regla! ¡Vamos! ¡A por ella! ¡Vamos! A ver... Blanquita, no. Y tampoco... No, no, no. ¿Dónde están las reglas? ¿Dónde están? Marcos, me temo que te las has pasado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Reglas! ¿Cuál vas a coger? Todas. ¿Este paquete? Sí. ¡Vamos! ¡Ya está! Vamos a por el siguiente botón. Y le voy a dar a este verde que está abajo mí. ¡Cuaderno verde! ¡Vamos a por ellos! ¡Libreta verde! ¡Vamos a cogerla! ¡Ah! ¡Mira! ¡Pero se está muy cerca! ¡Hala! ¡Qué rápido Marcos ha sido este material! ¿A la vez me lo enseñas? ¡Está muy cerca! ¡Vamos a corroborar que es verde! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es verde! ¡Mira todos los colores que había! ¡Lo ha cogido súper rápido! ¡Y de rayas! ¡Uy! ¿Tú crees que es de rayas o de cuadritos? ¡Eh! ¡De rayas! ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! ¡Venga! ¡Pues eso te vale! ¡Vamos! ¡Siguiente botón! ¡Qué casualidad! ¡He tocado un botón verde y me ha tocado un cuaderno verde! ¡Bueno! ¡Vamos con el siguiente botón! ¡A ver! ¡A este! ¡Colores de madera! ¡Vamos! ¡A por los colores! ¡Colores de madera! ¡Vamos! ¡A por los colores! ¡Mira! ¡Aquí hay muchos colores! ¡Rotuladores de madera! ¡Ah! ¡Pero tiene que ser de madera! ¡Marco! ¡No vale el rotulador! ¡Y este! ¡Ah! ¡Vale, vale! ¡Qué rápido lo has encontrado! ¿Eso te vas a llevar? ¡Sí! ¡12! ¡Pero bueno! ¡Son 12! ¡12! ¡Bueno! ¡Yo creo que con 12 ya tienes suficiente! ¡Eh! ¡11 y 12! ¡¿Cuántos hay? ¡12! ¡Venga! ¡Pues vamos! ¡Siguiente botón! ¡Este color lo voy a utilizar un montón! ¡Porque me encanta dibujar! ¡Siguiente botón! ¡Vamos! ¡A por este! ¡Tijera! ¡Vamos! ¡Vamos a por las tijeras! ¡Tijeras! ¡Tijeras! A ver... A ver... Yo creo que tiene que estar por aquí... No... No... Tijeras... Tijeras... Eh... A ver... Yo creo que me lo he pasado... ¡Allí! ¿Ves? ¡A mí está la tijera! ¡No lo llevo! ¡No lo llevo! ¡No lo llevo! Ahora... Yo creo que me sirven... ¡Mirad qué tijeras más chulas! ¡Hala! ¡Es una tijera multicolor, Marco! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ahora la celta! ¡Casi que no las encuentro! ¡Casi me quedo sin tijeras! ¡Siguiente botón! ¡Esto! ¡Está pegado! ¡Pegamento! ¡Pegamento! ¡Vale! ¡Pues vamos a poner pegamento! ¡Pegamento! 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 ¡Vale! 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 ¿No lo ves? ¡No! ¡Te va a comer! ¡Aquí! ¿Cuál coges? ¡Hala! ¿Este? ¡Este! ¡Este es de cola! ¡Este es de silicona! ¡Este no es pegamento! ¡Pegamento! ¡Aquí falta uno! ¡Vamos a coger uno que tenga! ¡Este! ¡Uno grande y uno pequeño! ¡Aquí trae el grande y aquí el pequeño! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Para la cesta! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Mamilito de piernas! ¡Casi tenemos un accidente! ¡Jajaja! ¡Ya tengo la cesta casi llena! ¡Qué de cosas! ¡Siguiente botón! ¡A ver! ¡Cuál le doy! ¡Cuál le doy! ¡Cuál le doy! ¡A este! ¡Carpeta amarilla! ¡Vamos! ¡Vamos a por la carpeta amarilla! ¡Carpeta amarilla! ¡Carpeta amarilla! ¡A ver! ¡Mira! ¡Aquí están las carpetas! ¡A ver! ¡Aquí! ¡No! ¡Eso es una libreta! ¡Es una carpeta amarilla! ¡A dónde estará! ¡Aquí! ¡Aunque! ¡Esto no es! ¡Eso no es una carpeta, Marco! ¡Es verdad! ¡A ver! ¡A ver! ¡Carpeta, carpeta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí arriba! ¡Ay! 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 ¡Miradilla! ¡Marco no llega! ¿Ahora qué hacemos? ¡No llegó! ¡No! ¡Que te cae! ¡Que te cae! ¡Hola! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Qué peligro! ¡Ale! ¡Problema resuelto! Aunque... ¡Estás quedando sin zapatillas! ¡Vamos! ¡Ya tenemos! ¿Tiene la carpeta amarilla? ¡Sí! Bueno, reto conseguido, ¿no? ¡Uy! Me he partido la pierna porque no sé si se ha grabado pero cuando he caído de saltar he caído así ¿Cómo ha caído? ¡Doblada! ¡A la barco! ¡Pues ten cuidado! ¡Uy! ¡Que no he llegado por ella! ¡Menos mal que salto muy alto! ¡Chicos! Yo creo que tengo suficientes materiales para la vuelta al cole aunque creo que tendré que comprar alguna más pero eso será en los siguientes vídeos si os ha gustado dadle a like, suscribiros y activar la campanita nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa V掰掰 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo connaiste y activa ¡is un video o Meu saben bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós!